Buenas noches, Rodrigo, gracias por estar acá. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte. Bueno, gracias. Contanos un poco de esta campaña tan rara y tan particular, porque esto de que las PASO se hacen, no se hacen, valen la pena, no valen la pena. Me parece que, sobre todo para partidos como el de ustedes, que son partidos pequeños, que tienen que caminar tanto, valen la pena las PASO, porque la gente tiene esta oportunidad, ¿no? De conocerlos un poco más. Sí, pero el hecho de que a nosotros nos convenga, yo diría que no justifica lo que está sucediendo, que es un enorme gasto, que no es que no haya que hacer las PASO, sino que el sistema de partidos de la Argentina, que es un sistema muy frágil, no acompaña esto que en abstracto es una buena idea. ¿Por qué? Porque los partidos en vez de resolver sus problemas internos en una elección abierta y simultánea, directamente se dividen en más partidos y queda resuelta el interno, con lo cual no hay nada que discutir. Así que escasamente hay alguien que tiene alguna división a nivel de diputados nacionales y van a disputarla. Van a dirimirlo de esta manera. Van a dirimirlo de esta manera. Dicho esto, la tarea nuestra en esta campaña ha sido recorrer la provincia, recorrer los barrios y llevar nuestras propuestas, porque además hay algo que yo observo en la campaña, ¿no? Es como que la política habla de la política, no habla de los problemas. Es como si, yo escuchaba algunas conversaciones, y no quiero con esto criticar el resto, sino observar algo en lo que uno también podría caer, y creo que es un error, que es hablar si la estrategia de Pedrito, de Juancito, o de tal es acertada, y si presentarse solo y si ir para allá y si ir para allá. Todo eso no resuelve ningún problema, ni es un problema en sí mismo para la gente, ¿no? Entonces yo creo que hay como una obligación que es, nos ocupemos de problemas concretos en estas campañas, de problemas concretos. ¿Por ejemplo? Y mira, uno que es el que ha motivado mi candidatura, hay un proyecto que se ha presentado en el Congreso de la Nación, que tiene estado parlamentario, que es un proyecto que legaliza el aborto y tiene tres características centrales. La primera, que autorice a que una niña de 13 años, sin el conocimiento ni la autorización de sus padres, pueda practicarse un aborto, y los padres no puedan oponerse, y el Estado tampoco, es decir, tiene que practicárselo. Lo segundo, es que ese aborto puede practicarse hasta los nueve meses. Las primeras 14 semanas, sin causa alguna. Y después, las 14 semanas, con una simple declaración jurada, que dice que ese embarazo es producto de un abuso sexual, sin necesidad de presentar la denuncia contra el violador, y el Estado está obligado a practicarlo hasta los nueve meses de embarazo al aborto. Y lo tercero, que es que el aborto debe ser enseñado como un derecho, en todos los niveles de la enseñanza, desde el jardín de infantes hasta terminar el secundario, en la escuela pública y en la escuela privada. Ese es el proyecto de ley que se va a debatir el año que viene en el Congreso de la Nación. Pero no es como el proyecto de ley anterior. Es de similares características y en algunos casos más graves. Por eso, a eso me refiero. En algunos casos más graves, y creo que es buena esta época que nos toca de las PASO para contárselo a la gente. Porque nosotros queremos pedirle a la gente una oportunidad de estar sentados en el Congreso de la Nación para pelear por los más indefensos. O sea, hay que proteger a los más débiles porque los fuertes se defienden solos. Entonces, nosotros creemos que una sociedad desarrollada lo que hace es proteger a sus miembros más débiles. Hay países que tienen un gran estándar de vida, pero que son muy pobres. Y son muy pobres porque han abandonado a los más débiles. Te digo un caso. Islandia anunció hace poco que ya no nacen más niños con síndrome de Down. Y uno preguntará, ¿por qué no nacen más niños con síndrome de Down? Porque los abortan en el vientre materno. Sí, es lo mismo que pasa prácticamente en Inglaterra. Claro, claro. Y esos países se dicen desarrollados. Nosotros somos mucho más desarrollados que ellos porque nosotros, pese a todas nuestras limitaciones y todos nuestros defectos que tenemos como sociedad, aceptamos que un ser que viene al mundo con algunas limitaciones o con cualidades diferentes pueda ser incorporado a la sociedad. Hay que seguir trabajando por ellos. Pero, bueno, el tema del aborto es un tema, desde nuestro punto de vista, un tema muy grave. Creo que somos la única lista cuyos 15 integrantes somos todos partidarios de la defensa de la vida y de la conservación. Sí, cuando uno lee los artículos referidos al tema y hablan de los diferentes candidatos a presidente, está complicado, ¿no? Porque en las fórmulas hay uno y uno, o de lo contrario los dos que sí. Sí, y eso va a ser un problema para quienes estamos en esta posición, aunque hay un candidato que se llama Gómez Centurión, y Cintia Jóton, que tienen claramente la posición afina a esta que te planteo yo como posición de encuentro vecinal Córdoba. Y creo que hay que estar muy cerca y muy avisado, porque los candidatos a diputados nacionales por Córdoba no han hablado demasiado del tema. Fíjate que hay un silencio llamativo, un silencio que aturde. Los candidatos por Córdoba no hablan ni de los jubilados, ni del aborto, ni de la reforma laboral. Digo, son tres temas que, digo, lo de los jubilados, los famosos diputados que defienden Córdoba terminaron aprobando la reforma mientras estaban reprimiendo afuera del Congreso. El tema del aborto, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer vos cuando te toque discutir esto? Nadie lo contesta. Bueno, de Mario Negri ya sabemos, porque ya lo votó a favor y demás, pero de los que no sabemos no dicen nada. Y el tema de la reforma laboral, de la que tanto se habla y previsional, que se viene sí o sí según quién nos maneja la economía en el país, que es el FMI, no dicen nada. Bueno, pero a ver... Digo, de los tres temas más importantes... Claro, pero hay un deber de lealtad. En realidad hablamos, como vos decís, de lo que el otro dice y de cómo lo dice, y la estrategia del otro, y no me terminás diciendo qué vas a hacer si sos diputado. Hay que anticipar lo que se va a hacer, hay que anticipar lo que se va a hacer, porque si no, nos encontramos... Mira, yo el año pasado tuve la experiencia de ir al Senado de la Nación a plantear la posición del portal de Belén respecto al tema del aborto. Y me encontré con que los tres senadores nacionales por Córdoba eran abanderados de la legalización del aborto, pero nunca se lo habían avisado a nadie. Y de pronto estaban no solo votando, sino que eran abanderados. Yo digo que no nos pase de vuelta lo mismo. Defensores, acérrimos... Claro, promotores, que es una cosa adicional. Pero yo digo que no nos pase de vuelta, porque un deber mínimo de lealtad en un tema tan sensible es avisar, como vos decís, de Mario Negri ya se sabe porque votó a favor de la legalización el año pasado. En el caso de Hacemos por Córdoba, su candidato Gutiérrez no ha dicho nada. En el caso del Frente por Todos, del kirchnerismo, no lo he escuchado, quizás lo haya dicho Eduardo Fernández, decir nada. La izquierda tradicionalmente ha sido, y eso me parece que hay que reconocer, toda la vida mantiene esa posición. Y tiene cierta coherencia. Y tiene la coherencia de decir, nosotros vamos a sostener esto. Bueno, yo creo que hay que avisar sobre este tema, porque si no, después la gente se encuentra que votó por un tema y en función de una posición y encuentra un señor sentado votando por él que vota lo contrario. Entonces yo creo que, bueno, en nuestra cultura política hay que cambiarlo eso. O se disfrazan en el eslogan de, bueno, como en este caso, Hacemos por Córdoba, defendamos Córdoba. Bueno, eso es, es tan elemental. Claro. A ver, no podría haber... Es tan amplio. No, y no podría haber un diputado nacional que piense en ir al Congreso de la Nación a no defender a Córdoba. Es decir, es un argumento que yo lo comparto, en el sentido de que partimos de la base que vamos al Congreso de la Nación a defender a Córdoba. Y bueno, nosotros le pedimos una oportunidad para eso a la gente. para tratar de defender a los más débiles y mostrar que la Argentina es capaz, ante el mundo, de resistir un embate muy grande que hay porque esto es un movimiento mundial y la Argentina está siendo utilizada como cabeza de playa para expandir a América Latina estos proyectos. Sí, sí, además es un movimiento mundial donde están los grandes grupos económicos también implicados. Bueno, si vos mirás, vos sabés que yo por formación tengo una tendencia a no creer en las conspiraciones internacionales. No creo. No, yo tampoco, pero... Pero, cuando uno se pone a leer, fíjate que pasa una cosa, cuando la Argentina firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el punto C, dice que la Argentina se compromete a desarrollar políticas de género. ¿Qué es políticas de género en el mundo? Políticas de género es aborto y es ideología de género en las escuelas. Es decir, es la posibilidad de enseñar en las escuelas que sin la presencia o participación de los padres que un chiquito o una chiquita indiferentemente pueden enamorarse de un varón o de una mujer. Es decir, es cambiarle el chip al chiquito sin la participación de sus padres. Habrá gente que tiene esas preferencias y uno lo respeta, ¿cierto? Porque la vida privada de cada uno nosotros no tenemos por qué ni somos quienes para juzgarla. Pero, cuidado, cuando nos vamos a meter en temas tan delicados sin la participación de la familia estamos ya nadando en aguas profundas y el Estado no tiene derecho a desplazar a la familia en temas tan importantes como eso. Así como no tiene derecho de meterse, porque según el artículo 15 de la Constitución no debe meterse en la vida privada de las personas, tampoco tiene derecho en meterse, digamos, en este tema. Claro, porque además... Porque si no, no me puedo meter por una cosa pero sí me meto por la otra. Sí por otra, exactamente. Y entonces se acaba de reformar en el Senado de la Nación la ley de educación prohibiendo que en las escuelas se hable de lo que se denomina la familia natural, o sea, la familia integrada por mamá y papá, por varón y mujer. No es que solamente hay que aceptar que hay otros modelos de familia, sino a quienes proponemos y promovemos la familia sostenida sobre la unión estable de varón y mujer, se nos prohíbe hablar de eso. Es decir, es como la promoción del pensamiento único. Claro. Pero eso es lo que está pasando culturalmente en nuestro país. Por eso nosotros pedimos esta oportunidad, déjennos llegar al Congreso por primera vez. Este partido nuevo, este partido que tiene apenas 10 años, quiere llegar al Congreso a pelear estos temas. Y los hablamos en campaña y somos conscientes que habrá gente que piensa distinto o lo opuesto a nosotros. Pero queremos que lo sepan porque honestamente pensamos eso. No queremos sacarles un voto sin que sepan que esto es lo que nosotros pensamos. A riesgo del resultado que sea. Voy con la verdad. Quiero llegar por esto. Sí, pero esto no es un autoelogio. No, no, no. Sino simplemente es decir esta es la forma que nosotros concebimos a la política. Esta es la forma. Entonces, esto pensamos nosotros. Ojalá sea mucha gente la que piensa como nosotros. En las calles se ha visto cuando se debatió la ley del aborto que hay mucha gente que piensa muy parecido. Qué grieta que generó este tema, ¿no? Y qué poca capacidad de escucha. Porque entramos en los fundamentalismos. Y además me parece que se leyó poco. Es como que estoy de acuerdo y voy a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿En qué? Sí, porque puedo estar de acuerdo en algún artículo y en todos los otros no. Lo que pasa es que se vivió algo tan fundamentalista, tan fanatizado y hasta lo hemos visto cuando una senadora dijo no, no lo leí. Claro. O sea, fue vergonzoso. Pero fíjate que yo pienso que hay que ser muy respetuoso de la posición ajena. Es decir, quien piensa distinto de uno no es mala persona. No, de ninguno. Solo piensa distinto. Bueno, el problema es cuando entramos en los fundamentalismos. Claro, claro. Ahí es cuando decimos. Yo creo que eso, quien piensa distinto no es mi mala persona, quien piensa distinto no es mi enemigo. Y además, creo que la misión nuestra es convencer cada día más de que la vida humana vale la pena. ¿Y cómo voy a convencer yo a alguien que está en la otra posición si lo señalo, si lo aparto, si le digo que es malo, si... O sea, lo invito a no escucharme en definitiva. Claro. Entonces, yo creo que las cosas, qué se dice y cómo se dicen las cosas también tiene un valor. Y en la Argentina se ha utilizado esto de la grieta para dividirnos. Nosotros también decimos queremos participar y ser promotores de la cultura del encuentro. La Argentina necesita un gran acuerdo político nacional que la defina como nación. Es decir, ¿qué queremos los argentinos para los próximos 15 o 20 años de nosotros mismos? Y entonces crear una unidad en la diversidad. ¿Qué sería esto? Bueno, este es el conjunto de valores que este país defiende sea quien fuera el que gobierne. Y en ese conjunto de valores después hay una diversidad una gama. Seguro. Una gama de ideas que, bueno, unos promoverán cuando estén en el gobierno y otros controlarán cuando estén en la oposición. Y ese es el modo que podemos... Y ese es el juego de la democracia. Claro. Y ese es el modo en que podemos llegar quizás a ser un país desarrollado en el buen sentido que compita con muchos otros países que ya se han organizado y que están atrayendo inversiones para que la gente pueda trabajar. un país que se dedique a la lucha contra el narcotráfico, un país que se dedique a generar sistemas que le den a los chicos la oportunidad de un proyecto de vida que llene el vacío de muchas vidas. Tú sabes que en Córdoba hay 49.000 chicos que no estudian ni trabajan. Eso es carne de cañón para las drogas. Sí. Y para la delincuencia y para... Bueno, y eso te lleva porque primero el chico empieza robándole a la mamá un pantalón, unas zapatillas para venderlo, la billetera. Cuando eso se acaba pasa a robarle la ropa en la soga a la señora del frente o la garrafa si no hay gas natural en la zona y después cuando se acabó eso sale la delinquir y ya... Nosotros tenemos que trabajar antes en la prevención y eso exige una decisión política de gran escala. Un proyecto que permita... Nosotros... Yo si estuviera en el Congreso de la Nación mi primer proyecto de ley sería este. Ay, te estaba por preguntar ¿cuál es? Es 10 de diciembre, acabas de asumir. Es un proyecto que nosotros le llamamos Cruz del Sur pero que jamás podría solo llevarlo adelante. Necesitaríamos de diputados y senadores de muchos otros partidos para que pudiéramos hacerlo pero que es un pequeño sueño o un gran sueño que podemos concretar. El tema es así. Nosotros pensamos que hay que sentar en cada región, en cada barrio al centro vecinal, a la municipalidad, a la escuela de deportes, a la iglesia evangélica, a la parroquia católica, al taller de artes, al taller de cocina, a toda la gente que esté haciendo el bien en esa zona. Diseñar un proyecto de oportunidades para que el chico tenga un proyecto de vida en que insertarse de capacitación laboral y ese proyecto se lo eleva al gobierno, lo ejecuta el que gobierna y lo controla el que está en la oposición y cuando las cosas cambian lo ejecuta el nuevo gobierno y lo controla el que está en la oposición y así durante años. ¿Para qué? Para sacar de la calle a los chicos, incorporarlos a algo que le dé un sentido a la vida, que el chico tenga todas las mañanas un porqué para levantarse. Y eso, que ya lo tenemos escrito, lo vamos a presentar como nuestro primer proyecto de ley y vamos a tratar de juntar voluntades hasta que un día se sujunten la suficiente cantidad de voluntades parlamentarias y de gobierno para que podamos llegar adelante ese proyecto porque en los barrios y en Córdoba misma hay zonas en donde hay una guerra civil no declarada producto de la falta de oportunidades. La droga ha suplido al Estado, los chicos se les han escapado de las manos a los padres. Gran parte de la delincuencia que tenemos proviene de la exclusión social. Tenemos que ir al Congreso a eso, si no, no vale la pena, si no, es pura vanidad. Ir al Congreso a qué sino. Hay que ir a pelear por los débiles, por los desplazados, por los que no tienen oportunidades. Esa es al menos la misión que nosotros creemos tenemos como partido al proponernos como candidatos. La verdad que es la primera vez que me pasa y hace ya más de 12 años que tengo este programa de sentir tal vez con esto ofenda a algunos pero de sentir sentir que lo decís desde el alma sentir que es realmente un proyecto de vida que querés llegar en función de esto no del eslogan de campaña. ¿Sabés qué pasa? Mirá, nosotros hemos andado mucho somos personas que este partido está formado por personas que vienen es toda gente que está haciendo algo positivo en la sociedad eso es lo que yo noto ¿no? Y en ese andar uno encuentra modos heroicos de vivir modos heroicos de vivir de personas comunes que viven en cualquier barrio de nuestra ciudad que hacen frente a todo esto que recién conversábamos bueno entonces cuando uno ve esos testimonios dice esta gente no puede ser defraudada ojalá mirá grabamos no sé si la gente lo ha visto si no metiéndose en nuestras redes lo ve grabamos unos spots con Doña Jovita y con Jan Carlos que no es que sean de nuestro partido comparten nuestra causa es muy distinto ellos no son militantes de nuestro partido pero en uno de los spots Doña Jovita me mira al final y me dice no se traicione y cuando me dice no se traicione yo pensé en toda la gente a la que le estamos pidiendo a nosotros que nos acompañe con esto y entonces cada voto es una responsabilidad de cumplir con esto que nosotros estamos proponiendo ¿cierto? Denos una oportunidad para intentar poner nuestro granito de arena ahí para que estas cosas que parecen un sueño y que son factibles porque hay países que lo han hecho las podamos concretar pero hay que empezar por algún lado el radicalismo y el peronismo que son dos grandes partidos nacionales en la Argentina una vez fueron chiquitos una vez fueron lo que somos nosotros hoy un inicio una vocación la nuestra es la vocación del encuentro la nuestra es la vocación del encuentro el radicalismo le trajo a la Argentina la vocación a la cultura democrática el peronismo le trajo en su fundación la cultura de la claro de la inclusión de la inclusión social y nosotros queremos aportar la cultura del encuentro que es lo que nosotros necesitamos después de tantos años de desencuentros en la Argentina este país este país si tengo dos minutos se fundó primero se dictó la declaración de la independencia no estaban todos de acuerdo en el sistema que debían adoptar de gobierno unos eran monárquicos y otros eran republicanos pero estaban de acuerdo en que había que dictar la independencia respecto de España y lo hicieron y cuando se dictó la constitución veníamos de una guerra civil de 30 años y aquellos que se habían matado entre sí mismos entre sí fundaron un país a partir de una constitución dejando de lado esas enemistas si ellos pudieron ¿cómo no vamos a poder nosotros que tenemos menos problemas que aquellos en fundar una Argentina que sepa lo que quiere para las próximas generaciones?